saludos familia y gracias una vez más por estar aquí en su canal del toque boricua gracias por estar otra vez y ver otro videíto más bueno familia vamos a traerle estas calores siguen estas calores están siguiendo y esto es para largo y les voy a hacer otro helado un helado con creo que no sé si son como dos o tres como tres o cuatro ingredientes no sé vamos a ver eso lo veremos cuando vayamos allá este proceso facilito sin usar máquina de helado máquina de helado para que aquí no hacemos nada de eso familia el helado de aguacate está a otro nivel y le voy a dar un tip también si no quieren hacerlo de una manera lo pueden hacer de otra vamos a lo que vinimos para hacer este delicioso helado de aguacate bueno familia estos son los ingredientes que voy a estar usando para hacer este delicioso helado de aguacate que está a otro nivel familia una cosa increíble voy a estar usando tres aguacates maduros una cucharada de limón ya se le añadí para que mientras yo esté hablando no cambie de color el aguacate una lata de leche condensada yo estoy usando la lechera puede usar cualquiera de condensada pero la lechera como que tiene un sabor distinto a las otras leches condensadas no sé por qué pero en la que básicamente yo uso cuando hago un tres leches hago un bizcochito lo que sea cualquier cosa aquí voy a estar poniendo dos tazas de la crema de batir la crema líquida de heavy cream que es la que voy a hacer el whipping cream ok cuando yo digo whipping cream no es el whipping cream que viene ya en la en el potecito que ya viene hecho no ese no cuando yo digo whipping cream es que usted va a usar la leche de heavy cream que es la que se hace para hacer el whipping cream ya usted verá qué vamos a hacer ahora voy a estar mezclando ya le eché la cucharada de limón aquí adentro y voy a poner la lata entera de la leche condensada vamos ahora si usted tiene un procesador licuadora lo que sea yo por no ensuciar la licuadora para esto nada más lo voy a batir con esto que está aquí y ya a la que esté que ya todos estén mezcladito ya lo he hecho hacia el lado cuando usted vea que ya no le sienta pedacitos del aguacate ya está redita ahora vamos a poner las dos tazas de la crema de batir vamos a buscarla por aquí de que la crema de batir con usted la compra bien en diferentes cuartillos galones lo que sea ve y ésta pues me vienen así ve y dice heavy cream hay otras que dicen heavy whipping cream otras que dicen crema de batir ok vamos a sacar dos tazas ahora vamos a hacer nuestra la whipping cream y ahí la saco y la termino a mano cuando tú la sin sientes que no la puedes casi mover que ve que la sientes así ya eso está familia no hay más nada que buscar y cuando la sienta pesa ya está qué vamos a hacer ahora se me olvidó que tiene que buscar ahora también un envase donde ponerlo yo tengo un envase aquí que voy a usar que es de un amigo me hago mis bizcochitos pero como se congela rapidito lo voy a poner voy a estar haciendo este así usted usar de su preferencia y lo va a tapar después ok lo vamos a tapar y éste no tiene que darle movimiento en una hora después y una hora no este es directamente al congelador y dejarlo ahí hasta que se ponga durito yo siempre lo dejo de un día para otro si usted lo hace temprano como temprano yo digo temprano como en la mañana ocho horas después ya a la tarde ya puede saborearse este helado si lo hace como yo lo estoy haciendo por la tarde déjelo hasta mañana mejor así déjelo hasta el otro día ahora voy a estar echando una tercera parte de la mezcla del aguacate con la leche una tercera parte mucho una tercera parte nada más y vamos a suavecito ok a ir removiéndolo pero suave no se ajore no suavecito cuando quede todo mezcladito pero ya está familia mire qué dulzura mire qué belleza yo me lo voy a estar cuando esto esté yo me lo voy a estar comiendo con unos con hitos con unas barquillas bien buenas estamos casi casi bueno familia ahora vamos a ponerlo en en el envase para taparlo y para el congelador sale bastante miren qué cosa bella voy a coger a taparlo con el papel plastic wrap si usted tiene un envase que tenga la tapa pues le pone la tapa y lo vamos a dejar en el congelador hasta que se congele en su totalidad me manda que buscar familia bueno familia el resultado final de el helado de aguacate coge un envase aquí con un poquito de agua caliente para que se haga más rápido para raspar puedes hacerlo en conitos o barquillas como yo le digo o lo puedes poner en un envase así pequeñito para comértelo después de que comas algo heavy te lo comas de un postre de un postre un postrecito vamos a abrirlo a ver cómo se ve ahí está familia vamos a raspar sin pensarlo mira qué chulería mire qué cosa bella vamos a hacer por lo menos las tres bolitas vamos a ver de nuevo wow de aguacate como yo le dije también familia usted lo puede hacer con leche de coco ok lo puede hacer con leche de coco también y mire familia qué delicia de helado mire qué cosa chula mire de aguacate mire qué delicia mire no hay más nada que hablar vamos a probar rapidito bueno familia vamos a probar rapidito con la cucharita ya la encontré helado de aguacate facilito de hacer y si el aguacate está maduro mejor todavía yo le recomiendo que lo haga con los aguacates los has no los grandes que básicamente nosotros usamos en puerto rico no los más pequeños oh my god familia este helado está no quiero decir esa palabra pero está camarón wow wow usted sabe que le recomendaría también en un conito de esto pero en vez de este así de los wafers que son más suavecitos o los de chocolate chocolate con helado de aguacate le voy a poner abajo en la descripción también como lo pueden hacer con leche de coco y el aguacate y limón porque el limón es el que le va a servir para que el aguacate no cambie de color y se ponga oscuro negro o como sea familia wow que gusto bueno pero que rico está esto bueno familia así los dejo para que lo hagan casita con este delicioso helado de aguacate espero que les guste de verdad que lo hagan casita y me dejen saber como le quedó y si les gustó de verdad familia así que abrazos los quiero mucho nos veremos en la próxima en otro videito más aquí en su canal del toque boricua mientras tanto yo le sigo dando para abajo a esto nos vemos familia pero ya 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 Gracias.